La arena Monterrey se transformó en un imponente rodeo. Ahí, la tarde del viernes, captamos a Joan Sebastián y Lucero, supervisando cada detalle en su primera reunión denominada Lujo, por las iniciales de sus nombres. Tan preocupados están por brindar lo mejor de su espectáculo a los regiomontanos, que durante horas Joan Sebastián y Lucero ensayaron en la arena Monterrey el espectáculo de Troceras y Media que presentarán al público. La cantante y actriz, junto a su equipo de músicos, repasó temas como Si nos dejan, La media vuelta, Mundo raro, No volveré, Árboles de la barranca y Tristes recuerdos. Junto a Joan Sebastián, interpretó en repetidas ocasiones los temas en los que hacen mancuerna, como usted aprecia en pantalla. El encargado de abrir estas dos únicas presentaciones programadas de las estrellas, Toño Semental. Y bueno, los invitamos hoy sábado a que vengan al concierto espectacular del señor Joan Sebastián, la señora Lucero. Y bueno, la gran oportunidad que me están dando de abrir el concierto, donde estaré tocando con la novedad, Me vas a extrañar, El árbol, La horca. También descubrimos la presencia de Julián, hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Julián, tu papá tiene una destacada trayectoria y siempre que viene lo vemos ensayando, cuida mucho estos detalles de afinación. ¿Qué representa esto para ti verlo o lo has entregado a un ensayo? Pues es su trabajo, es un gran ejemplo, ¿no? Que le dedica cuerpo y alma a lo que él ama, a la música. Y claro, es un hombre estricto consigo mismo y tiene que dar un buen show, entonces lo prepara todo para que esté al 100. El llamado Huracán del Sur y Rey del Jaripeo se mostró de muy buen humor al terminar su largo ensayo. Hola Joan. ¿Sos de Televisa, no? ¿No? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿De Norte, Joan? Bien, porque trabajas mucho en el escenario, te preparas siempre bastante, ¿no? Bueno, pues tratamos de que las cosas salgan bien, entonces a veces hay que darle alguna afinadita a ciertas cosas que hay. También tocó el tema de su recuperación, tras haber regresado el cáncer a su vida hace unos meses. Después de poner en orden el problema de salud, estamos ya abriendo, o mejor dicho, ya hemos abierto la agenda. Y gracias a todos los empresarios, a toda la gente que nos hace el favor de estar con nosotros, de asistir a nuestros eventos. Gracias infinitamente. Pues el problema de salud, como tú dices, está resuelto. Está bien, está controlado. Está controlado. Eso es importante mencionar. Bueno, hay algunas secuelas por ahí, traigo problemas con la retención de líquidos por los tratamientos. Y la retención de líquidos al inflamarme me está causando una hipertensión. Pero más allá de eso, está todo en orden. El cáncer está donde tiene que estar, a un pasito del bote de la basura. Con imágenes de Pepe Almanza, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz. Gracias.